¡Hola, hola! Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Como todos los fans de Justin Bieber sabrán, el mes pasado lanzó su último sencillo que lleva por nombre Anyone. En aquel momento, algunos titulares empezaron a promover la nota como Justin Bieber besa a otra mujer en su más reciente video. Bueno, pues al parecer a Hailey Baldwin o no le gustó esto, o el mismo Justin Bieber quiso demostrarle al mundo que para él no existe ninguna otra mujer más que su esposa y por esto acaba de lanzar hace tan solo unas horas un nuevo video completamente diferente donde podemos ver como protagonista a la persona más importante de su vida. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Justin Bieber y Hailey Bieber. No ocultan lo enamorado que están en el nuevo video musical de Anyone. Así como lo escuchas, y es que como te dije en un principio, Justin Bieber lanzó la pista original de esta canción en vísperas del Año Nuevo. El video presentaba a la actriz Soy Dote y aquí veíamos a Justin Bieber interpretando a un boxeador a punto de perder una pelea cuando de la nada encuentra fuerzas gracias al apoyo de su amada. Obviamente, estas imágenes resultaron ser demasiado emotivas para algunas personas. El mismo Justin comentó Bueno, pues ahora Justin Bieber acaba de lanzar un nuevo video musical para esta misma canción. Y en esta ocasión, lejos de tener una actriz profesional para interpretar un mágico amor, bueno, Justin decidió colocar justo en el centro a la modelo Hailey Baldwin, mejor conocida como la señora Bieber. A través de un video de amor bastante íntimo, vemos a Hailey protagonizar este nuevo video al lado de su esposa. El video lleva como título Anyone on the Road y en este vemos a los Bieber's emprender un viaje por carretera juntos, mostrando a las estrellas en algunos momentos bastante íntimos. Para ser lo más sincera posible, el video básicamente es un video en honor a Hailey Baldwin y al gran amor que Justin siente por ella, porque básicamente Justin aparece muy poco en este video. Sin embargo, nos demuestra que la única persona importante en su corazón es precisamente su esposa. El video fue filmado en un estilo de película casera vintage, capturando la relación que existe entre ellos, utilizando un formato monocromático, la modelo posa contra un paisaje rocoso, se zambulle y baña a Justin Bieber con todo su amor mientras él canta. Para siempre no es suficiente tiempo para amarte como quiero, porque todas las mañanas te encuentro, temo el día en que no lo haga. Curiosamente, este no es el primer video musical en el que vemos a Hailey unirse a Justin frente a la cámara. La modelo también fue vista acompañando a Justin para el video musical Stop With You, que también contó con la presencia de Ariana Grande, así como muchísimas otras celebridades quienes mostraban su amor ante la cámara. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? ¿Ya tuviste la oportunidad de ver este nuevo video? Me encantaría saberlo. Y sobre todo, ¿qué opinas del hecho de que Justin Bieber le grite al mundo que su única musa es Hailey Baldwin? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan, pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis, en la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.